Música Esta es la nueva agrupación que nació en el Cantón Generaleño. Exalumnos y actuales estudiantes destacados decidieron unir sus talentos para crear la Banda de Honor, un proyecto que es apoyado por la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón. La idea es traer a ese montón de músicos profesionales que están en San José, hay mucha gente de la Banda de Honor que toca en la Filanemónica Nacional, en la Orquesta Sinfónica Nacional, toca en los mejores grupos de música popular de San José, pero por cuestiones de trabajo nunca vienen a Pérez Celedón. Entonces la idea fue primero traer a todos esos músicos profesionales que están en San José, juntarlos para hacer música juntos. Música Significa no solo la pasión que uno tiene por la música, sino también representar al Cantón y hacer actividades culturales en pro de la cultura del Cantón. Su creación surgió tras la desaparición de la conocida Filanarmónica Municipal que existió en el Cantón. Hace 40 años era habitual que las personas después de misa disfrutaran de todo un repertorio, con instrumentos como la guitarra y la mandolina. La agrupación le ponía el sabor y la fiesta se armaba también en diferentes lugares donde eran invitados. Ahora, en el 2014, el objetivo es aprovechar los nuevos conocimientos y ofrecer a la población parte de la música que trabajan. La banda en sí nació hace cuatro años, pero la intención actualmente es darle más proyección. Cuentan con variedad de instrumentos como flautas traversas, oboes, clarinetes, fagón, bronces, percusión, maderas y demás. Las piezas que entonan son seleccionadas minuciosamente. Hacemos música de los grandes compositores. Ahora estamos tocando el capricho español del compositor ruso Rizke Korsakov, del compositor ruso también Borodini, del Príncipe Gore, se llama, de Mozart, las bodas de Fígaro. Estamos tocando un extracto de una ópera, las bodas de Fígaro también. Esta música que estamos ejecutando ahora es de gran nivel. Es una música de un nivel muy profesional. Las presentaciones que realizan son dos veces al año. Recientemente llevaron a cabo una en San Cidro del General y la otra sería hasta final de año. Son ensayos muy fuertes. También los muchachos hacen algo que se llama seccional. Que seccional es preparar entre ellos las obras porque es poco tiempo para obras de tan gran envergadura. El grupo carece de financiamiento. Por eso buscan el apoyo de las instituciones y empresa privada. Ando a la municipalidad, al Ministerio de Cultura, a la empresa privada, que escuchen sobre este proyecto y nos puedan ayudar. Y así podríamos hacer más... ¿Ocupan el financiamiento? Financiamiento para poder hacer más temporadas durante el año. Porque solo hacemos dos temporadas por año. Porque, digo, es sin fines de lucro, no tiene presupuesto. Es una cuestión de puro amor. Pero sí con la idea de encender esa luz de alerta a la municipalidad, a varias, obviamente también a la empresa privada, para rescatar eso que ya tiene tanto tiempo que se perdió. O sea, lo que era la famosa banda municipal o la filarmonía, como le llamaban. La banda de honor de Pérez de León espera en un futuro cercano, brindar más espectáculos a toda la población, pues en vez de dos conciertos al año se realicen con más continuidad. Eso solo lo lograrían si cuentan con el apoyo que requieren. ¡Gracias!